Aunque no nos damos cuenta, nunca dejamos de crecer. Nos hacen crecer los problemas y también las soluciones. Crecemos nueve meses a lo ancho y luego crecemos tanto que no cabemos en nosotros mismos. Por todo lo que nos falta por crecer, Lala, la leche preferida de nuestro país. Todo México crece con Lala. Lala, alimentamos toda la vida.